¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos un jueves más a La Rioja y en el programa de esta noche vamos a hablar con Cristina Benito, con su nuevo libro Time Mindfulness, en el que nos va a enseñar a manejar el tiempo. ¿Ustedes cómo se apañan con el tiempo? ¿Tienen tiempo para hacer las cosas? ¿No tienen? ¿Querrían que el tiempo les durase más? ¿Se agobian? ¿Son demasiado pasotas? Bueno, para todo tiene solución Cristina y nos lo va a contar en unos minutitos aquí en el programa de esta noche. Y también vamos a contarles, como siempre, la agenda cultural para los próximos días en nuestra comunidad. Hablaremos también de Fitur, que se está celebrando en Madrid durante esta semana. Y vamos a empezar hablándoles del cuidado de nuestro cabello con Sandra Soto, de la parafarmacia Mercedes. ¿Qué tal Sandra? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Víctor. Bueno, hoy vamos a hablar del pelo, que es algo importantísimo, sobre todo para los que tenemos que conservar ya como si fuera oro. Pero vosotras también tenéis problemas de caída. Sí, todo el mundo. Incluso los que consideran que tienen un cuero cabelludo normal, hay que cuidarlo, porque el cuero cabelludo al final es una continuación de la piel, con lo cual, al igual que la piel, se ve afectado por factores externos como son el frío, el calor, la contaminación, o alteraciones hormonales, incluso emocionales. El estrés, por ejemplo, es un factor crítico para, tanto para el crecimiento del pelo, como para otros desequilibrios del cuero cabelludo. O sea, que si antes, la semana pasada, por ejemplo, hablábamos del cuidado de la piel, el cuero cabelludo también necesita cuidados especiales, ¿no? También necesita unos cuidados especiales y un estudio especial para lo que nosotros, por ejemplo, para aquellos que estén interesados en saber más allá de su cuero cabelludo, puedan venir y estudiarlo juntos. Sandra, ¿cuánto cabello tenemos? Porque muchas veces decimos, no sé cuántos folículos, tal... Pues más o menos rondamos entre los 100.000 y 150.000, excepto los pelirrojos, que tienen unos 200.000 cabellos. Tienen algo más que los... ¡Qué rubios o morelos! Sí, y luego el crecimiento de cada pelo pasa por tres fases. La anágena, que es la fase de crecimiento, el 90% del cabello está en esta fase y dura de 2 a 6 años. Luego estaría la fase catágena, que dura 2-3 semanas y en esta fase lo que hace el pelo es dejar de crecer y morir. Para luego la fase telógena, que sería la última, aquí más o menos está el 9% del cuero cabello, del cabello, el pelo ya se desprende y cae. Y dura más o menos unos tres meses. ¿Pero se caen todos a la vez? No, claro. Se va haciendo por fases, ¿no? Si se caen todos a la vez es que hay algún problema que luego hablaremos de algunas... Algo mal, nada. Cada... El crecimiento del pelo está incluido en el bulbo piloso, o lo que también reconocemos como raíz. Entonces, cada raíz hace unos 25 ciclos, con lo cual a los 25 ciclos el pelo sí que ya dejaría de crecer. Pero cada folículo lleva un ciclo independiente de cada uno, para que vaya creciendo el pelo independientemente de que otros caigan. ¿Cuáles son los desequilibrios que podemos encontrar en nuestro cuero caído que son más frecuentes, Sandra? Pues ahora mismo son los que están muy relacionados con condiciones meteorológicas. Ahora, por ejemplo, el frío es un factor externo que está dañando mucho. Tendemos a llevar mucho gorros o gorras que asfixian mucho el pelo o la contaminación. Y, por ejemplo, estarían las dermatitis, tanto la atópica como la seborreica. La dermatitis atópica está asociada a un cuero cabelludo más seco, que está con inflamación, rojez, muy irritante. Y este cuero cabelludo al final está asociado a una caspa seca, de esa que se nos cae, de la que vemos por el hombro. La dermatitis seborreica, sin embargo, es todo lo contrario. Está asociada a un exceso de sebo. Y la caspa que produce son unas costras más de tendencia grasa y más amarillentas. Está relacionada con un hongo que realmente habita en el cuero cabelludo, pero se altera por distintos factores. Por otra parte, tendríamos los cueros cabelludo sensibles, que son aquellos que, por alguna condición, tienden a reaccionar más tanto a los champús convencionales como a cualquier otro tipo de tratamiento capilar. Entonces, el cuero cabelludo está más tirante y más enrojecido. Me imagino que de todas esas alteraciones, que esas son las cuatro principales, hay otras muchas más, claro, lo que más llama la atención es cuando empezamos a perder cabello. Claro, la caída realmente es el que mayor impacto social tiene, la caída capilar. Dentro de la caída capilar podemos diferenciar dos tipos, la ocasional, que es inferior a seis meses, o sea, la caída llevamos teniendo menos de seis meses, es sobre todo por situaciones de estrés, posparto, porque al final con los cambios hormonales suele caerse bastante, dietas especiales, cuando estamos en una dieta hipocalórica, al final el cuero cabelludo tiene menos nutrientes y eso se nota, al final se cae más. Y luego estaría la caída ya crónica, que es mayor, llevamos con la caída más de seis meses y sobre todo son causas genéticas, como por ejemplo la alopecia androgenética. Que es la que principalmente sufren los chicos. Sí. Vamos, un amigo mío, yo no, ¿eh? Un amigo mío. Es más común en hombres, sí que es verdad que el 30% de la población masculina que ronda los 30 años la sufre. Y en mujeres, sin embargo, cuando llegamos a los 70, que es cuando empezamos a sufrirla después de la menopausia y así, un 40% de la población, con lo cual el porcentaje es bastante llamativo. Y este tipo de alopecia realmente es genético. Al final se aumentan los andrógenos, que es un tipo de hormona, y disminuye lo que es el crecimiento capilar. Eso ya va por otro camino, pero cuando nos encontramos con algún problema en el cuero cabelludo, notamos, porque imagino que hay mucha gente que va a la farmacia Mercedes, va por eso, ¿no? Porque dice, pues he empezado a notar que tengo caspa o porque me pica o porque me estoy lavando con un jabón y al día siguiente vuelvo a tener otra vez el pelo sucio, ¿no? Sí. ¿Cómo actáis con ellos? ¿Qué estudio le hacéis? Pues nosotros lo primero que hacemos es un estudio, un examen, por así decirlo, en el que le hacemos unas preguntas. Por ejemplo, situación actual, si está sometido a estrés, si está en dieta, posparto, un poco todo lo que hemos comentado. Después, los cuidados que hace con el pelo, desde cuántas veces se lo lava la semana, cuánto le dura limpio, porque hay veces que tenemos ya la costumbre de lavarlo día sí, día no, y realmente el pelo limpio nos duraría más tiempo, por calcular un poco la seborregulación y valorar bien el cuero cabelludo. Luego pasaríamos también a más o menos lo normal de pérdida al día, son unos 100 cabellos al día. Por encima de 100 ya se consideraría algo como para tratar. Entonces, preguntar un poco más o menos si han notado mayor caída en estos días, en este periodo atrás, si han cambiado la dieta. Y luego ya pasaríamos al examen que hacemos, tanto densidad, en las mujeres lo que hacemos es sobre todo la coleta, para ver un poco la densidad, y ver con una cámara que tenemos, vemos el cuero cabelludo, vemos el número de cabellos que crecen por folículo, lo ideal sería tener 7 cabellos por folículo, no siempre es así. Al final se tienen distintas patologías que eso se altera mucho y se ve. Y ver también si se tiene descamación, irritación, inflamación, y en función de eso, pautamos sobre todo el champú. Luego, por ejemplo, para la caída lo que hacemos es coger un pelo, uno, lo ideal sería coger cinco, pero tampoco vamos a arrancarle muchos pelos a... Si estamos un poquito así escasos, tampoco vamos a... ¡Ay, cliente! Eso es. Sobre todo que luego cuando cogemos un pelo, para ver la caída lo que hacemos es ver la raíz. Eso en el microscopio lo que nos hace es, si la raíz está negra, el pelo está en crecimiento, tiene una forma como de cerilla. Entonces eso significa que está en crecimiento. Cuando la raíz es blanca, un tipo bastoncillo, lo que nos indica es que el cabello está muerto. Coger uno de esos pelos, cuando ya hemos comentado que el 9% del cabello en situaciones normales está en fase telógena, que es cuando se tiene la raíz blanca. Es poco probable, con lo cual cuando ya se coge el primer pelo así, es indicativo de caída. Eso es. Y la mayoría de la gente, ¿qué es lo que más le preocupa? La pérdida de pelo. Pero me imagino que también las mujeres todavía afecta más, los hombres les afecta, pero me imagino que las mujeres todavía influye más la imagen, ¿no? Sí. La verdad es que a las mujeres le damos también mucha importancia a lo que es el cabello. Luego también ciertos fármacos también hacen la pérdida del cabello. Yo creo que al final lo que es la caspa y la caída capilar es algo estético. Entonces al final nos influye más. Realmente un cuero cabido sensible es muy molesto, porque para la persona que lo sufre es muy molesto, pero realmente nosotros somos los que lo sabemos. Con lo cual para nuestro confort es conveniente que vayamos y le pongamos una solución, un shampoo que sea suave y que le cuide, sin tensioactivos irritantes. Pero por ejemplo la caída sí que hay mucha gente que viene y es un gran impacto social, porque es el que cómo te van a ver que al final nos influye, que no debería. Porque al final cada uno tiene sus cosas y hay que ponerle solución. Cuanto antes se vaya a un especialista, antes se va a coger el problema y antes se le va a poner solución. Sandra, ¿cuéntais algún consejito para cuidar nuestro cuero cabelludo? El primero sería lavar el cuero cabelludo con una temperatura templada, porque una temperatura muy cálida puede irritar el cuero cabelludo. El segundo, que es lo que hemos comentado, confiar en productos especiales, sin surfactantes o tensioactivos irritantes que nos alteren, incluso para cuero cabelludo normales, porque en los estudios lo que hacemos es ver, muchas veces lo que recomendamos es que vayan con el pelo sin lavar por lo menos desde ese día, con el pelo sucio por así decirlo, para ver realmente lo que tiene su cuero cabelludo. Pero hay gente incluso que por higiene se lo lava justo antes de venir y vemos que los champús, los clásicos, los que no son de farmacia ni cuidan bien, hacen como una especie de película que realmente lo que hace es asfixiar el cuero cabelludo, porque se ve como una película de grasa cuando el pelo realmente está recién lavado, que no debería aparecer. Comer saludable también es muy importante porque el cuero cabelludo requiere de sus nutrientes e hidratación. Se nota mucho en el pelo, parece mentira, pero no. Y ya por último, dedicarle un tiempo, que al igual que la cara, una vez a la semana, por ejemplo, dedicarle la mascarilla para nutrir e hidratar. Bueno, pues esos serían los consejos básicos para mantener nuestro cuero cabelludo sano, pero ya saben que si detectan algún problema de los que nos ha contado Sandra, se pueden acercar hasta ellos, hasta la farmacia Mercedes con todo su equipo, ¿dónde estáis? ¿Recuérdanoslo? En el parque de los Picos de Urbión número 6. Y ahí les van a hacer un estudio estupendo y sobre todo les van a decir lo que les pasa y cómo solucionar y cómo ponerle remedio. Sandra, gracias por estar una noche más aquí, un jueves más en la Rioja y Cía. A ti, muchas gracias, Víctor. Nosotros vamos a repasar ahora la agenda cultural para los próximos días en nuestra comunidad. Bueno, de aquí al lado, de Vizcaya, concretamente de Zaldívar. En primer lugar tocará La Última Bala, que comenzó su andadura en el año 2016. En la actualidad, la formación está compuesta por Igor Rodríguez, voz y bajo, Adrián Muñoz, guitarra, y Javier Olmo, batería. Han sacado su primer disco, de título homónimo, y ya están preparando el segundo. Los lobos aúllan por ti, y eres la reina de la ciudad, bailando en la bala del mar. Quiero que bailes para mí. Después le tocará el turno a los locales. Tercero en Discordia es un cuarteto del barrio Logroñés del Cortijo, que lleva más de 10 años sobre los escenarios. Han sido teloneros de grupos como Barricada o Marea, y suenan así. También el viernes a las 22.30 en el Biribay Jazz Club, por 15 euros, tenemos a una figura de Jerez de la Frontera, Tomasito, que con su fusión de flamenco, rumba y rock and roll, ha compartido música con artistas como Chano Domínguez, Chick Corea o Kiko Veneno. Tras más de 20 años de trayectoria, podremos disfrutar de su último disco, Ciudadano Gitano. Presiento, 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 que quiero, que quiero, quiero ser libre y vivir a mi manera. Y no te alejes de mí, quiero ser libre y vivir a mi manera, y no te olvides de mí. Y para finalizar este viernes intenso, podemos acudir al Teatro Bretón para disfrutar de la obra Hombres que escriben en habitaciones pequeñas, que trata de un escritor, autor de novelas de poco éxito, que es secuestrado y llevado a la fuerza a un lugar desconocido. El hombre despierta en un sótano repleto de archivadores, de expedientes escritos en lenguas extranjeras e informes censurados, y se encuentra con tres mujeres que reclaman su ayuda. Recordará a Carrero Blanco aplastado y desangrándose entre el acero del coche. Ellos quieren que tú seas quien lo elimine. No existe ni cada uno de nosotros. ¿Elimine? ¿Eliminar a quién? Un deseo. Luis Alberto, tu misión es matar al presidente. De conspirar, de golpear el poder sin que el poder se dé cuenta. El sábado 25 de enero sigue el jaleo en el bar Estéreo. Podremos disfrutar de dos grupos por una entrada de 5 euros. A las 21.30 será el turno de los primeros, Volumnia, que tras tres años de vida presentaron hace unos meses su primer disco, Lights and Blackouts. Se autodefinen como una banda de rock, pero lo cierto es que en sus canciones se aprecian influencias de otros muchos estilos, como pop, heavy o indie. Luego actuarán Pomeray, una banda de rock de Bilbao que nace en 2011 y que en 2013 publica su primer EP, Pomeray y los aparcabicis del espacio. En 2015 lanza su primer largo, 23, y en 2018 su último trabajo, Raro. El sábado también tenemos concierto en el Biribay. Por 10 euros podemos disfrutar de la música de los riojanos silenciados, antiguo Silencio Absoluto, mítica banda que con esta nueva formación ha sacado su tercer disco, Poderosos bichejos depredadores, compuesto por cinco temas de rock festivo con letras marca de la casa. Y cerramos el fin de semana el domingo en el teatro, pero con cine. Longa Noite es una película gallega que se proyectará en versión original, pero con subtítulos en castellano y que trata de la España dividida de la posguerra. Anso regresa a su pueblo en el interior de Galicia y allí se cruza con otros personajes, ganadores y vencidos. La entrega de una carta obliga a este hombre a cruzar la frontera y a adentrarse en la larga noche franquista. Pues ahí tienen un montón de planes para estos días que nos cuenta nuestra compañera Monse Catalán. Y nos vamos ahora a través del teléfono hasta Fitur. Como saben, se está celebrando la Feria Internacional de Turismo durante estos días ahí en Madrid. Y por el stand de La Rioja están pasando diversas ofertas turísticas para visitar nuestra comunidad. Y hoy una de ellas ha sido la ofertada por la localidad de Nalda Isla Llana. Tenemos a su alcalde al teléfono, Daniel Osez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Víctor. Daniel, cuéntenos un poco qué es lo que han presentado hoy en Fitur. Pues recién salido del horno, porque lo presentábamos ayer, pues hemos tenido la oportunidad de dar a conocer el calendario oficial de visitas guiadas 2020. A partir de eso, pues, como siempre decimos, yo estoy un poco en el motor de todo, pero pues hemos llevado también recursos de Isla Llana, recursos paisajísticos, y después hablar un poco también de los proyectos de patrimonio que tenemos ahora en marcha. Y bueno, pues un poco teniendo el contacto con nosotros, con la gente, con toda la gente que se acerca al stand de La Rioja, a conocer todo lo que tenemos, que es mucho y bueno. Toda esa oferta turística que se puede encontrar en Nalda, centrado también en ese castillo, un castillo que, por cierto, alcalde, ayer presentaban ustedes esas visitas, ¿no?, que van a comenzar ahora en 2020. Efectivamente, lo hacíamos decidir precisamente para que ya estuviese disponible el proyecto y toda la información en la propia fecha de turismo. Y bueno, pues para que la gente que no sea de La Rioja, pues que pueda planificarse a lo largo del año cualquiera de esas visitas que ofertamos. Y bueno, y ofrecer dentro de la gama turística y de la fuerza que tenemos, pues una actividad que se desarrolla durante todo el año. Se ha acercado mucha gente a estar al stand de La Rioja. Alcalde, ¿cómo ha visto usted la asistencia hoy? Pues la verdad que estaba a tope. Ahora mismo, que era cuando salíamos, había una presentación del ECEA, ¿no?, de una de las bodegas potentes de La Rioja. Y la verdad que había muchísima gente disfrutando ahí, de distintas comunidades autónomas, de su visitante. Y bueno, la verdad que no ha parado la actividad dentro de la mañana. Pues Daniel Osés, alcalde de Nalda Islayana, gracias por atendernos por teléfono y que venga mucha gente a verles a Nalda, a ver si se quedan muchos con esas ofertas turísticas. Efectivamente, muchas gracias a vosotros, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, cortita o larga, no lo sé, porque el tiempo es muy relativo, pero enseguida vamos a hablar con Cristina Benito, que nos va a explicar cómo administrar nuestro tiempo y sacar provecho mejor de todos esos minutos que tiene un día. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta de la publicidad, en la Rioja y Ciel. ¿Se ha parecido corto, largo esta pausa? Porque es que el tiempo es relativo. Vamos a hablar de ello con Cristina Benito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa. Encantado de recibirte. Me encantó el primer libro, que nos ayudabas a mejorar nuestra economía y me ha encantado este, que me vas a ayudar a mejorar mi tiempo y al uso del tiempo. Eso es. Decía yo, Cristina, a los espectadores, que el tiempo es relativo, porque, claro, la percepción del tiempo es distinta en función de cada persona, ¿no? En función de cada persona y en una misma persona, en función de las circunstancias. Si estamos esperando unos análisis médicos, los resultados, las horas se nos van a hacer eternas, pero si estamos de charla, con amigas, el tiempo vuela. Lo que intento con este libro es dar técnicas, pequeños hábitos y pinceladas para, precisamente, estirar ese tiempo que es relativo, ¿no? Y vivirlo en profundidad. Porque en este libro hay una frase que siempre lo decimos, sobre todo según todas haciendo mayor, ¿no? Cuando eres mayor, el tiempo pasa más lento. Cuando eres pequeño, el tiempo se pasa... O sea, al revés, el tiempo se pasa más lento y cuando eres mayor se pasa muy deprisa. Sí. Y nos dice esto en el libro, hay que vivir la vida con ojos de niño pequeño. Con ojos de niño y cada día como si fuera el primer día. Un niño está absorbiendo cada detalle, ¿no? Y esos quedan en su memoria. Por ejemplo, es muy común en los niños en un viaje en coche que estén todo el rato preguntando cuánto queda, cuánto queda. Ese viaje de ida siempre se nos hace más largo que el viaje de vuelta porque lo estamos viviendo por primera vez. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por la rutina, por el tedio, los días pasan casi sin sentirlos. Aunque no seamos niños o por lo menos no tan niños, hay técnicas que nos pueden hacer vivir el tiempo con ojos de niño. Por ejemplo, muy sencillo, cambiar nuestros paseos diarios por la mañana cuando vamos a trabajar. no ir siempre, no hacer siempre el mismo recorrido, sino cambiar y hacer un nuevo camino o nuevas amistades que siempre traen frescura y nuevas experiencias. También si podemos cambiar nuestro lugar de trabajo de vez en cuando. Mantener la curiosidad del niño. En el libro también digo que el Mindfulness es un poco cosa de niños, ¿no? En ese sentido, en el de mantener la curiosidad, estar abiertos a vivir nuevas experiencias. ¿Se puede aprender a gestionar el tiempo de manera más eficiente? Se puede, claro que sí que se puede. Hay muchas personas que viven siempre pensando que les falta tiempo, que van saltando de urgencia en urgencia. Hay otras que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor y muchas que están siempre proyectándose al futuro, ¿no? Cuando mi tiempo de calidad vendrá, cuando tenga dinero, cuando me jubile, cuando me organice mejor y en todo eso la vida va pasando, La vida se nos va. prestando atención y de ahí el Mindfulness al momento presente, que realmente es el único que existe, vamos a tomar las riendas de nuestro tiempo y vamos a aprender a gestionar una agenda desde el punto de vista del Mindfulness, también a decidir qué parte del día o por lo menos de nuestro tiempo libre queremos dedicarlo a las personas o a las cosas que más nos importan en la vida, cuáles son las fugas de tiempo, por las que se nos van minutos y horas, como pueden ser entre otras las redes sociales, o sea, que hay muchas cosas, muchas técnicas, además aplicables por cualquiera, que nos van a permitir gestionar mucho mejor nuestro tiempo. cuando yo estaba leyendo el libro, claro, vas poniendo muchos ejemplos que estén y decías, esto me pasa a mí, pero no somos conscientes del tiempo que invertimos o que desperdiciamos en estas cosas, ¿no? y esa es la clave, que no somos conscientes, que no prestamos atención y cuando lees el libro o cuando piensas en ello dices, claro, esto lo hago, esto lo hago bien o esto no lo hago, no lo hago también. y además hay una verdad que también la negamos y es que el tiempo es nuestro, lo que pasa que nos cuesta horrores darnos cuenta de eso, ¿no? y gestionar el tiempo según nuestras prioridades y no las de los demás, nos vamos dejando llevar, muchas veces es casi comparable a vivir en una sala de espera, ¿no? Me gusta mucho del libro, Cristina, que no demonizas nada, todo, hay tiempo para todo, no hay que evitar nada sino simplemente ser racional, ¿no? Hablas de las redes sociales pero no las demonizas, hablas de pasar tiempo viendo la televisión pero tampoco evitas que pasemos tiempo, ¿no? Al final es que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Eso puede ser el mindfulness, encontrar equilibrio en todo. Es encontrar el equilibrio y además, por ejemplo, con las redes sociales, con el teléfono, el problema no está en la pantalla, el problema está en nuestra reacción ante esa pantalla, ¿no? El que oigamos una notificación y estemos pensando ¿alguien me habrá mandado un mensaje o alguien habrá reaccionado a una publicación que le habrá gustado o no le habrá gustado? No es tanto las redes sociales, la televisión, sino cómo reaccionamos ante ellas y ahí es el mindfulness el que nos va a ayudar a no sobre reaccionar, ¿no? Sino a, en el momento que estamos y con los recursos que tenemos, aprovecharlo de la mejor manera posible. Pero no demonizo nada en este libro y creo que tampoco lo hacía en el otro, ¿no? Que también hablaba a veces de compras compulsivas, también de los gastos termita, pero no decía, no, bueno, hay que evitar el café, no vayas a un bar, no para nada, hazlo, pero vívelo en profundidad, presta atención y disfruta de ese momento. A veces nos falta eso, Disfrutar del tiempo. Disfrutar del tiempo que en el fondo es disfrutar de la vida, ¿no? Sí, 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 dejamos pasar las horas, es curioso porque siempre pensamos que nos falta tiempo, pero a la vez dejamos pasar minutos y horas sin darnos cuenta, ¿no? Los hábitos y las acciones, al final somos lo que hacemos, Y es tan difícil a veces cambiar un hábito, nos cuesta tanto, pero bueno, se puede, la buena noticia es que se puede. En este libro das consejos y enseñas a la gente a coger buenos hábitos, ¿no? Que a veces pensamos, es imposible, no voy a conseguir o cuánto tiempo tengo que estar haciendo una cosa para que eche a un hábito, aquí lo pones muy fácil y das esas pautas, Sí, en concreto, en cuanto al cambio de un hábito, siempre se ha dicho que si mantienes un nuevo hábito en tu vida y lo mantienes durante 21 días, ya lo has incorporado para siempre y no es del todo verdad, ¿no? Le hemos dado como una verdad y realmente es una teoría sobre los trasplantes, Una persona que pierde algún miembro o se le hace un trasplante, todavía sigue sintiéndolo durante 21 días y de ahí se tomó como verdad absoluta, cuesta algo más, ¿no? Las nuevas teorías, las recientes teorías del 2010 hablan al menos de 66 días, pero bueno, hay truquitos como no intentar eliminar un hábito sino sustituir un hábito bueno por un hábito malo, eliminar el disparador, o sea, si por ejemplo un fumador sabe que cuando cuando más le cuesta es cuando sale o cuando está con personas con las que fuma, pues primero habrá que evitar estos disparadores aunque luego con el tiempo podamos volver a salir y a rodearnos también de personas que tienen hábitos saludables, nos ayuda mucho y luego si hacemos algo en compañía el poder de los otros es muy grande, Si queremos cambiar un hábito y tenemos a un amigo al que admiramos y al que confiamos y le contamos cuál es nuestro reto, fallarnos a nosotros a veces pero fallarle a él creo que nos va a costar más, o sea, que sí que hay trucos para cambiar nuestros hábitos. Yo hablo de los hábitos como el interés compuesto que hablaba en el ahorro, si empezamos a ahorrar pronto el tiempo está de nuestro lado por el interés compuesto, aquí hablo de los hábitos como el interés compuesto de nuestro tiempo y recojo las últimas teorías de James Clear que habla de los hábitos atómicos y de cómo cambiando un 1% cada día al final del mes vamos a ser 37 veces mejor, o sea que bueno, ahí es, y además es que podemos hacerlos todos, simplemente es empezar y darnos cuenta de que podemos. Bueno, es que este libro es una herramienta estupenda para eso, es como lo que yo pienso, siempre veo a otra gente y digo, ¿cómo puede ser que sus días tienen más de 24 horas y el mío no? ¿Cómo es eso? Y aquí te vas dando cuenta de que con pequeños cambios y pequeñas organizaciones de repente esas 24 horas, que es una cosa que me gusta mucho de tu libro, que dices, no hay que pensar en 24 horas sino si pensamos en minutos, lo distribuimos en minutos el día, nos parece mucho más. Es que hay tal cantidad de cosas que se pueden hacer en un minuto, que pueden muchas veces cambiar el curso de tu vida y no hablo de un accidente, pero puede ser una llamada para dar las gracias, para pedir perdón, una idea brillante, tomarnos un vino, o hacer una respiración de yoga, hay muchas cosas que se pueden hacer en un minuto, pero los pedimos y los damos muy alegremente. Este es uno de los hábitos que recojo de la gente, como bien dices, eficiente en la gestión de su tiempo. Kevin Cruz entrevistó a más de 300 personas, no solo millonarios o empresarios muy exitosos, sino también deportistas de élite o estudiantes con muy buenas calificaciones y en ellos se encontró como común, entre otras muchas cosas, que piensan en minutos. También que consideran el tiempo como su recurso más valioso, porque realmente es lo único que no podemos recuperar, incluso el dinero, que también es un recurso valioso, pero por muy mal que nos vaya, tenemos oportunidad de volverlo a recuperar. Eso no nos va a pasar con el dinero. Tener una agenda eficiente, o Richard Branson, por ejemplo, habla de una cosa muy simple, pero que él dice, esto nos lo cuentan en las escuelas de negocios, y es un consejo de más de un millón de dólares. Ten una libretita donde apuntes tus ideas, o donde apuntes un libro que te ha recomendado una persona, o un vino que has bebido y te ha gustado y que lo puedes pedir la próxima vez, los nombres de las personas que están en una reunión, todo esto descarga tu mente y es tan simple como llevar una libreta. Bueno, hay estos y hay muchos más. En tu libro del dinero, de las finanzas, me acuerdo que decías, la gente que tiene éxito en la vida suele ser muy madrugadora. Y yo decía, madre, ¿yo qué hago? Porque yo no soy madrugador. En cambio, aquí me ha gustado que te ha reconciliado con los noctámbulos y tenemos todavía una esperanza. Sí, bueno, hablo de, es cierto que además últimamente en todos los libros de coach y, bueno, Robin Sharma que se hizo muy famoso con el monje que vendió su Ferrari y acaba de publicar el año pasado el club de las 5 de la mañana. Parece que efectivamente todos los grandes hombres de negocio madrugan muchísimo. Bueno, es cierto que no es tanto madrugar sino como el ritual que tienen por la mañana, el ritual de, bueno, no comenzar el día ya corriendo y arrastrado sino dedicar unos minutos a hacer ejercicio, unos minutos a la meditación o no a la reflexión y unos minutos a planificar el día. Pero hay otra cosa más interesante, creo que es por donde vas que es los biorritmos, ¿no? El mundo se divide entre búhos y alondras, ¿no? Las alondras son esas personas que se levantan con una energía desmesurada, que se comen el día y por otra parte están los búhos. Que soy yo. Y yo, yo digo en el libro que más que un búho soy un murciélago porque me levanto que, bueno, o sea, no hablaría con nadie, me cuesta arrancar. Y es verdad que tenemos peor fama, ¿no? Porque parece que ha sido porque hemos estado hasta las tantas viendo la televisión. Somos muy vagos, somos muy perezosos. Somos vagos, perezosos y que mientras tanto las alondras están levantando el país, ¿no? Pero esos biorritmos nacemos con ellos, o sea, venimos ya de serie. Podemos utilizarlos también a nuestro favor, y es otra forma de multiplicar o más que multiplicar de estirar el tiempo. Es verdad que a lo largo del día tenemos tareas más importantes que otras. Hay algunas que casi hacemos automáticamente y otras que requieren de una mayor atención y que tienen mayor carga intelectual. Bueno, pues adecuar esas tareas a nuestros biorritmos, ¿no? nos van a permitir ser mucho más eficientes. Y luego hay también búhos muy famosos y con unas carreras profesionales hay artistas, hay escritores, o sea, que bueno, no nos merecemos tan mala fama, ¿no? Y además somos más flexibles porque es verdad que el mundo está concebido un poco para las alondras, Bueno, en medio están los colibrís, dicen que ni una cosa ni otra, pero sí y nosotros tenemos que adecuarnos a ese ritmo, o sea, que ciertamente somos más flexibles, tenemos menos seroton descarga de cortisol por las mañanas y entonces somos como más calmados, más pausados, o sea, que también tenemos nuestro lado positivo y por la noche a veces cuando estamos así también planificamos y somos más creativos. Este es un libro, siempre digo yo que es tus libros, este segundo también, el primero ya me pasó y este segundo es de tenerlo en la cabecera, de leerlo, de subrayarlo, a mí me encanta a veces subrayar alguna cita o de vez en cuando volverlo a releer para ver si hemos hecho estos ejercicios que nos propones para mejorar y una de las cosas que me ha hecho mucha gracia de este libro que también me sorprendió en el de Money fue cómo clasificas tú a las personas en función de su relación con el tiempo. Sí, hablo de los cronoperfiles, en función de esos malos hábitos que tenemos y cómo identificándolos es más fácil trabar amistad con el tiempo. Hablo del velociraptor, de esa persona que va corriendo de urgencia en urgencia y que tiene que estar siempre ocupado y no es importante estar ocupado, ¿no? También, como decía Turo, también lo están las hormigas y bueno, hay personas que tienen tendencia a la procrastinación y a dejar aplazar las cosas para mañana, pero también hay procrastinadores, ¿no? que se adelantan y llegan a veces cuando todavía no están abiertos los establecimientos o que toman decisiones erróneas, por ejemplo, estar con la pareja equivocada porque parece que se les va a pasar el tren. Hablo también del hombre o la mujer simultánea, Que quiere estar en dos sitios a la vez. Vuelvo a hablar del multitasking que también hablaba en el libro anterior que creemos que podemos hacer dos cosas a la vez. Bueno, si son cosas que requieren de nuestra atención nos estamos engañando porque las estamos haciendo ambas parcialmente. Hablo de Loclock también, que es esa persona tan puntual. Bueno, aquí lo ilustro con Kant que dicen que los vecinos de su localidad ponían los relojes en hora cuando lo veían salir por la mañana porque tenía unas costumbres y era tan excesivamente puntual. Bueno, pues a veces hay que ser un poco más flexible y más creativo porque la vida al final, aunque tengas una agenda milimetrada, luego surgen imprevistos, enfermedades de familiares, atascos, retrasos de aviones o de trenes y hay que saber adaptarse también. Y por último hablo del tardón, que de esos también hay unos cuantos, gente que llega siempre tarde. Sí, que parece que es genético. Es increíble. Es como, efectivamente, más que un cronoprofil, igual es también un biorritmo y lo he descubierto. me imagino que los que lean tu libro se sentirán identificados con un montón de cosas. Lo presentas el lunes en Ibercaja, las siete y media, Eso es. Y ahí habrá mucha gente que te hará muchas preguntas porque es verdad que yo creo que casi todo el mundo está insatisfecho con su gestión de tiempo. Sí, es triste, pero es verdad. O bien porque por ese horror vacui del hombre que necesita ocupar del que hablaba antes, del velociraptor, que necesita estar siempre ocupado, que incluso, bueno, también hablo otra vez de nuevo de la productividad, de esas largas jornadas, pero que eso lo trasladamos también, por ejemplo, a nuestros hijos y les llenamos de actividades. Bueno, de ese estar en el pasado o en el futuro, sí, tristemente, pero también yo creo que es porque es que no nos han enseñado y luego cada etapa de nuestra vida requiere de una gestión diferente y tenemos que estar preparados para ello. Surgen, por ejemplo, las nuevas tecnologías y, bueno, la tecnología que tenemos hoy en nuestro teléfono es mayor de la que nos llevó a la luna y esto también tenemos que aprender a gestionarlo, ¿no? Pero no se nace sabido. Entonces, por ejemplo, este libro, ¿no? Para aprender a gestionar el tiempo. estamos en enero, todavía tenemos los propósitos estos bien hechos. Aquí le explican hacer listas, que es muy curioso lo que nos cuenta Cristina, para que los propósitos de 2020 se cumplan y, sobre todo, podamos llevarlos a cabo. Cristina, gracias por haber venido esta noche. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, yo sabéis que soy muy fan tuyo porque me encantan. Muchas gracias. Me encantó tu primer libro y este me lo voy a, no sé si soy más rico que el año pasado, pero por lo menos igual, controlo mejor los costos. Pero vives más tranquilo. Y seguramente que en los próximos meses estaré más relajado. Ha sido un placer. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Nos vemos el lunes a las siete y media en Iberca. Eso es. Adiós. Y nosotros ponemos punto y final el programa de esta noche. Les deseo que pasen un buen fin de semana, nosotros volveremos el lunes y ya sabes, el viernes por la noche mañana, la mejor pelota aquí en Popular Televisión La Rioja con nuestro compañero Chema Joder en mano a mano y después un partido de la empresa Garce. Pasen un buen fin de semana el lunes a las dos en Conexión Rioja volveremos. Adiós.